Muy convulsionado, determinado sector de la ciudad de Junín en la mañana de hoy por la medida de fuerza de los trabajadores judiciales que habían mantenido, lo anunciamos en la última entrega de Telenoticias, una reunión con autoridades del gobierno provincial precisamente por los reclamos que realizan en medio de la paritaria. Hablamos, en este caso, con Matías Maqueda. ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué es lo que se viene? ¿Continúa el paro? ¿Qué es lo que se viene? Por no contemplar la ley porcentual, que es la ley que nosotros estamos reclamando hace 20 años que nos sacaron por decreto, la cual engancha el sueldo de los magistrados con los demás empleados del escarafón judicial. Además, el Ejecutivo desconoce las actas firmadas en el año 2005 por el gobernador Solá de este mismo signo político, diciendo que en todo caso es un problema de él lo que firmó y que se tiene que hacer cargo él, siendo que es del mismo signo político del gobierno actual. Bueno, hoy hacemos paro y aquí hicimos corte de calle. En toda la provincia se están haciendo distintas medidas según cada departamental. Se está cortando la autopista Buenos Aires-La Plata, la ruta 2 en Dolores, el Mar del Plata, el puente colgante que Kenne y Necochea. Y cada departamental en su lugar, en su localidad de origen, está haciendo una medida. El paro continuó el lunes, con un paro activo, donde el lunes dijeron desde el gobierno que nos llaman para una nueva propuesta a la tarde, la cual va a ser analizada el martes a la mañana por las asambleas, para ver los pasos a seguir, si se acepta o no se acepta. ¿Se mueran con que la posición del gobierno provincial es dura? Sí, el gobierno provincial está desconociendo la ley porcentual, que tenemos un fallo de los conjueces del mes de noviembre, que nos da la razón en cuanto a la vigencia de esa ley. Y nosotros le hemos presentado un proyecto de ley con los distintos escalafones y le pedimos al gobierno que, no le pedimos ya que se cumpla con la ley porcentual, sino que tenga la decisión política de decir, bueno muchachos, acá está la ley porcentual, vamos a ver cómo la podemos recuperar, la recuperamos en un año, dos, tres. Pero no está la decisión política del gobernador de hacerse cargo de la ley porcentual. Lo que nosotros estamos pidiendo es que cualquier propuesta que nos haga el Ejecutivo tiene que estar enmarcada dentro del sistema porcentual. Tiene que significar recuperación de porcentualidad en el salario. Si esta propuesta que nos hicieron ahora hubiera estado enmarcada dentro de la porcentualidad, nos hubieran dicho esto significa recuperar tanto de porcentual en base a ese proyecto que nosotros le presentamos, lo hubiéramos discutido en la Asamblea. Por ahí no se aceptaba, por ahí sí, pero eso se hubiera discutido. No se va a discutir nada que no esté enmarcado dentro de la recuperación de la porcentual. Hemos pasado peores momentos que esto, sobre todo la segunda vez que logramos la ley porcentual, hemos hecho paros muy violentos, digamos, lea así, porque hemos tenido que parar semanas, 20 días una vez me acuerdo, no se cobraba prácticamente nada de sueldo, y incluso se nos escapaban, nos decían, lo esperamos en tal lugar, en Mercedes, fuimos toda la provincia y el gobernador se fue por otra puerta. Ahora lo triste de todo esto es que a fines del año pasado, este gobierno dijo, podemos hablar de la ley porcentual, fueron ellos los que retomaron la cosa, pero una vez que le presentamos el proyecto, los números, todo, para debatirlo, no, nada, nada, de nada, de nada. Tal es así, lo mismo ahora con el asunto de las actas del 2005, que se las reclamemos a los funcionarios del momento, y que van a ir a buscar a Solá y a Di Rocco, que era el ministro de Justicia. Imposible, es decir, ahí como que nos ignoran. El lunes esperamos el resultado de la reunión, con un paro de actividades, y el martes a la mañana en la asamblea resolvemos los pasos a seguir, si hubo una propuesta se analiza, si es satisfactoria, ojalá, vamos todos a trabajar y si no, seguiremos con medidas de fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!